Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que cada día disfrutes de la Santa Misa completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la Palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti.